Buenos días, estamos desde el Parque Uribe, en el municipio de Sevilla, acompañando como Administración Municipal el programa Avancemos Juntos 2020-2023, el evento coordinado desde la Gobernación del Valle del Cauca, Dialogar para Avanzar. Como Administración Municipal nos parece tremendamente vital, muy importante para nuestro municipio, para la comunidad sevillana y para nuestra región vallecaucana, el aportar y acompañar estos escenarios de diálogo, estos escenarios donde efectivamente desde la Administración garantizamos e invitamos a toda la comunidad y a la región a dialogar, a que sepamos, a que recordemos que hablando en muy buenos términos, que reconociendo al otro como un individuo igual a mí, somos capaces de resolver todos los obstáculos que las situaciones, que las diferentes situaciones que se nos presentan a diario y que se presentan en el país, somos capaces de superarlos.